Luna TV presenta la de hoy con el periodista José Disla. Saludo, hace aproximadamente unos minutos en esta ciudad de Santiago Maizar, eso es Bellavista, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el DICAN acaban de quitarle la vida a dos jóvenes donde supuestamente un policía resultó herido. Hablamos con la propietaria de la casa donde la policía mató a estos dos jóvenes y ella dice lo siguiente, vamos a ver. ¿Y a quién fue que los mataron? Sí, adiós, ve, venga a ver. Pero la policía le disparó. Si oían los tiros, yo no sé, yo me fui para aquí, yo no me iba a quedar ahí aquí, creo que me mataran a mí también. Vea, vea ahí lo que dice, una cerámica que uno la puso nueva ahora acá. Entonces, ¿por qué fue? ¿Qué se sabe? ¿Qué se dice? No, yo no sé, ellos venían muy hielos de para allá, no se sabe qué fue lo que pasó. Ellos venían tirando y cuando venían tirando, ellos se metían muy hielos de para acá, para acá. Luna TV presentó La de Hoy con el periodista José Disla. Espere más detalles esta noche a las 7. La de Hoy con el periodista José Disla.